¿Cómo lo más lo vivieron ustedes? ¿Cómo plantean esta novela de si es que se iba, que no se iba? ¿Cómo se vivió internamente, Mati? Y acá el que más sufrió fue Ramón, ¿viste? Porque Ramón tenía una expectativa ya tanto de la Copa América también, que ahí como que se puso cabizbajo porque él pensó que iba a tener más minutos, iba a jugar más. Después de la vuelta de la Copa América, él pensó que ya iba a ser transferido, como le habían dicho, tuvo que volver. Después estuvo casi un mes en la incógnita de que se iba, no se iba. Y bueno, después obviamente dentro del grupo frustraba también porque nosotros queríamos que juegue, pero después estaba la interna que se iba, que no se iba, entrenaba diferenciado. Pero bueno, yo como amigo, él siempre salía a defenderle, siempre respeté la prioridad de Ramón, que era ser vendido como le habían prometido y por suerte se pudo dar. Creo que tanto él como el club lo que queríamos era que sea vendido y que pueda jugar los partidos contra el River. Era un acuerdo entre club y club que lastimosamente no se llegó. Él ya no entrenaba con ustedes en el día a día. ¿Cómo era justamente esta etapa en la que él estaba con esa, entre comillas, disputa con el club y que estaba pendiente de la transferencia? No, no, él entrenaba diferenciado justamente para prevenir lesiones. Es normal eso cuando un jugador está a punto de ser transferido. Normalmente entrenaba diferenciado, hacerle más físico, todo eso. Por prevención a una lesión, viste, que vos podés reducirte por grabar un torquillo, podés tener, no sé, un negar o podés pasar unas cosas en una fricción de una jugada. Que eso es normal y pasa en todos los clubes. Esperó seis meses porque en teoría al comienzo de año ya iba a ser transferido y el presidente le había pedido que se quede seis meses más. Él se quedó y rindió otra vez. Entonces, sí, era el momento. Hay momentos donde tiene que ir ahora o si no, hay los casos de muchos jugadores que quisieron quedar seis meses más y después no rindieron y se quedaron ahí.